Con el dominio o bajo el dominio de las fobias. El presidente Gustavo Petro es un hombre de fobias, como lo es su ministra de minas, que es filósofa. No sabemos si especializada en filosofía aristotélico-otomista o en filosofía existencial o en filosofía kantiana. No tenemos ni idea, pero no nos importa. Lo que nos importa es que no sabe nada de minas y energía. Y está jugando con el país y le ha dicho a los colombianos definitivamente que no habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Más de la mitad de las exportaciones de Colombia provienen del petróleo. ¿Con qué las va a reemplazar Petro? No tienen ni idea. Por ahí habla de turismo. Hágame el favor. Reemplazar el petróleo con el turismo. ¿Cuánto cuesta montarlo? ¿Y cuánto petróleo se necesita para tener vías de comunicación? Para tener lo necesario para atender los millares y millones de turistas que llegaron al país para reemplazar las exportaciones de petróleo? Sencillamente es una neceda. Es una neceda. Entonces, ¿de dónde? De los aguacates. Teníamos la noticia de que México está exportando millones de aguacates a los Estados Unidos con motivo de su próximo Super Bowl. Entonces, es el aguacate de México y no es el aguacate colombiano. Los aguacates. Eso es un chiste. Reemplazar el petróleo con aguacates es un chiste magnífico que produzcamos aguacates. Magnífico. Y está siendo un producto muy atendido por inversionistas nacionales. Estupendo. Nuestro aplauso. Pero eso no reemplaza el petróleo. Pero eso no reemplaza el gas. Pero eso, desde luego, no reemplaza los ingresos del carbón tampoco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando definitivamente el gobierno proponga como política definitiva la eliminación de los contratos de exploración? ¿De quién vamos a depender? Porque energía se necesita. No es que los automóviles se conviertan en carros tirados por caballos o por mulas en todo el territorio nacional. O que todos salgamos a montar en bicicleta. No. Una neceda semejante no se le ha ocurrido a nadie. Hay que reemplazarlo. ¿Reemplazarlo por quién? Reemplazarlo por gas y por petróleo de Venezuela. Depender de Nicolás Maduro. Depender de Venezuela a un costo que se reputa simplemente catastrófico para el país. Y una dependencia más que peligrosa. Ya se está demostrando con la guerra en Ucrania lo que es la dependencia energética como la que tienen países europeos con respecto a Rusia. No, no más dependencia. ¿No quieren soberanía? No, que son los grandes defensores de la soberanía nacional. Pues la primera soberanía nacional hay que aplicarla en el caso del petróleo y del gas. Nuestra energía. Necesitamos energía. Que la del petróleo es malvada porque es una energía contaminante. No nos ha dicho con cuál reemplazarla. Centrales nucleares las va a construir Gustavo Petro. ¿Cuánto vale construir una central nuclear? ¿Y dónde está la tecnología? ¿Y dónde están los recursos? ¿Y cuánto tiempo se demora el país para producir en energía nuclear lo que está produciendo en energías de origen fósil? No, seamos serios. Seamos serios alguna vez. Ya el presidente Petro va a cumplir seis meses en el gobierno medio año. Ya es hora de que sea serio en algún momento. Y tiene que ser. A las siete de la mañana Irene Vélez dará una rueda de prensa. Esperamos que sea anunciando su renuncia por haber mentido, por haber engañado, por haber traicionado los intereses de Colombia. Vamos a ver ahora con qué resulta. Ahora, según lo que dijo Gustavo Petro en la CELAC, tenemos que estar comprometidos en la construcción de un gigantesco ferrocarril que una a Chile con la costa norte de Colombia. No nos han dicho cómo se va a mover ese ferrocarril. ¿Con cuál energía? ¿Cuánto cuesta? Es como la línea medio aérea, medio terrestre que a alguien se le ocurrió mencionar que habría entre Buenaventura y Barranquilla. Locuras por aquí, locuras por allá. Pero la del petróleo es muy grave porque se puede ejecutar simplemente dejando de hacer, no firmando los contratos, diciéndole a la inversión extranjera que no es necesaria, colocando al país en una situación de dependencia absoluta de Venezuela y multiplicando muchas veces el costo de vida para los colombianos. Soberanía energética. La primera, la más urgente, la más necesaria de todas las soberanías, como la historia lo demuestra. Colombia no puede ser venezolano dependiente en ninguna materia. ¡Hablen en serio! ¡Hablen en serio! ¡Alguna vez! Señor presidente, señora ministra de Minas y Energía. Habrá especial cuidado sobre las plataformas digitales. El trabajo a distancia. ¿Con qué se viene Gustavo Petro? Las reformas con las que va a llenar la agenda del Congreso en los próximos días cuando el Congreso se reúne, como nos lo contaba ayer Paloma Valencia. Reforma laboral, reforma a la salud, reforma a todo, reforma política, reforma por aquí, reforma por allá. No sé cuántas reformas tiene Gustavo Petro en el territorio para entretener a la gente de una inflación calopante, de una inseguridad absoluta, de una situación que no es nada buena de ellos. Precisamente en el 2022 fueron asesinados 215 líderes sociales, muchos entre ellos después de la posesión de Gustavo Petro, es decir, de la paz total por lo del mundo de los deportes. Nairo Quintana fue vetado para el Gran Tour de Francia y fue vetado por romper las reglas de juego del Tour. Llegaron dos buques a Tumaco, cargado de combustible y otros bienes. Himno nacional. La emoción. Nadie nos dice cuánto cuesta llevar hasta Pasto Nariño los combustibles y los bienes que necesita Pasto y que necesita el departamento de Nariño para sobrevivir cuando vamos a tener lista la carretera. Una pregunta que también se hace todo el mundo y que por ahora no tiene respuesta. Y mientras tanto, la gran pregunta. ¿Quién paga? La acusación contra Álvaro Córdoba. Actos de narcotráfico entre los años 2001 y 2002. Ahí están las pruebas. Las están exhibiendo. En Colombia van a subir los precios de los alimentos por las lluvias. Estamos teóricamente en pleno verano y no para de llover. ¿Qué lluvias? Dios mío. Nuevo hallazgo de gas y petróleo. Lo de siempre. Cuando hay un hecho muy negativo en esta materia. Exploración de gas. Como las declaraciones de la ministra de Minas que causaron verdadera conmoción. Entonces aparece un nuevo yacimiento. Bueno, la transición energética. ¿Cuál es? ¿Con qué se va a hacer? Transición eólica. Transición nuclear. ¿Con qué vamos a reemplazar el petróleo? Alguien que lo cuente y alguien que diga. ¿Por qué aparecen pozos petroleros exactamente cuando hay una situación bien difícil de explicar por parte del gobierno? Petro y el Perú. Nuevo rechazo del Perú. Por favor, no intervenga en los asuntos internos de este país. Le dicen a Petro desde el Perú. Nuestro peso es la segunda moneda más revaluada sobre el dólar. El peso colombiano. ¿Por qué se ha revaluado el peso colombiano de esa manera? ¿Por qué ha caído el precio del dólar en Colombia? Es la pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Por qué dan respuestas que conviene a todos los países? Estaría cayendo el dólar en todos los países de América. Y no es cierto. Colombia es el país más sobrevaluado con respecto al dólar. ¿Por qué razón? Hay muchos dólares. ¿De dónde proviene? Se lo imagina usted, querido oyente. ¿De dónde provienen los muchos dólares que tiene Colombia? Viene días sin carro y sin moto. Como no tenemos en qué entretenernos, nos vamos a entretener un día en que la gente se tendrá que quedar en su casa. Porque no habrá carro, no habrá moto. Los taxis serán escasos. Y entonces, ¿cómo va a funcionar el país ese día? Colombia, que no pudo comprar aviones de guerra para reemplazar los que considera vedustos kafir, está comprando defensas antiaéreas por 222 millones de dólares a Israel, 55 vehículos blindados por más de 400 millones de dólares a Canadá, 3 equipos de artillería. Desde luego, se los entregan dentro de unos años. Mientras tanto, ¿qué? La reforma laboral en Colombia. La reforma laboral en Colombia.